Bien, vamos a comenzar nuestro taller. Bienvenidos al taller de análisis de oraciones, análisis sintáctico de oración, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo en breve, o sea, no hay que matarse mucho en tantas horas, vamos a ver cómo analizamos una oración y vamos a dejar esto listo para que usted, después que aprenda a analizar una oración, ya esté en condiciones de redactar una oración correctamente en nuestro idioma. ¿Tú serías tan amable de elevarme un poquito el sonido, la salida del sonido, porfa, que ni yo me oigo? Y me tengo que, ahora sí, porque me tengo que pegar mucho el micrófono a la boca, y entonces, tú sabes, no me gusta. Gracias, mi amor. Bien, entonces me presento, mi nombre es Maribel Jiménez, yo soy profesora de redacción castellana, aquí en el instituto, y entre otros profesores también me encargo de esa asignatura, aunque también trabajo con otros centros de excelencia, donde imparto también otras materias. Pero, vamos, algo que les quiero explicar. Voy a, no voy a trabajar con nada de tecnología. Quiero hacer un experimento. Estamos en el siglo XXI, 29 de noviembre de 2022, y yo quiero demostrar que todavía podemos dar una clase sin tecnología, enamorar a los estudiantes, y además conseguir que participen. Entonces, nuestro taller... Perdónenme porque el tamaño no me acompaña mucho en algunas ocasiones, pero como quieran, voy a partir de lo que ustedes saben. No voy a trabajar, no voy a inventar nada, no voy a dar muela, quiero ser muy concreta con lo que vamos a trabajar, y primero quiero que veamos el título del taller. ¿Cómo se llama el taller? ¿Quién levanta la mano si es tan amable y lo dice? ¿Tú ves? Disciplinadamente. Ok. Análisis sintáctico de oraciones. ¿Quién me dice lo que significa la palabra análisis? Partiendo de ahí a ver qué es lo que vamos a hacer. Observación para ver cómo funciona algo. ¿Estás por ahí? ¿Quién más? ¿Quién da más? Ay, tú serías tan amable. Primero, bienvenido al taller. Te quitaste la gorra, por favor. Te explico. Primero, cuando estamos bajo techo, no hace falta cobrirnos la cabeza. Y segundo, cuando un caballero está en presencia de damas, se descubre. En señal de respeto a ellas, aquí todas mis chicas son damas, y tú eres un caballero. Precioso, amigo. No hace falta esconderte debajo de una gorra. Sí tengo que enamorarlo porque tú sabes, para que se quita la gorra y no se ponga bravo. Entonces, análisis, me decías, observar algo para ver cómo funciona. ¿Qué más? Se dan cuenta que todos los días ustedes están analizando y no saben qué están haciendo. No te ríes, pero estoy serio, muy serio. Yo casi lloro. Analizar. ¿Qué es analizar? Mucho mejor. Fíjense que ya tenemos dos pasos. Observar y descomponer. Observar algo, descomponer algo. Para ver cómo funciona. Antes de hacer hipótesis, hay que observar y hay que descomponer. Pero uno llega a hipótesis cuando uno analiza. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es analizar? Es como si fuera... Estamos estudiando algo. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a buscar en RAE.es, diccionario de la Real Academia, que significa analizar para que lo tengamos ya... ¿Cómo está, maestro? Para que lo tengamos bien claro. Analizar rápido, rápido, rapidín, rapidín. Como dice Mike Wachowski. ¿Saben quién es Mike Wachowski? No tuvieron infancia. Pero, diablo, qué malo que... Pero no tuvieron infancia. Porque, mírense la jara. ¿Ustedes son niños chiquitos todavía? Mike Wachowski le dice a Zully cuando van a cruzar la calle. Rapidín, rapidín, rapidín. Y cuando está entrenando, para que asuste bien a los niños, para que la energía del... de ese mundo, de esa distopia, mantenga bien la economía de ese mundo distópico, pues... Ya, Mike Wachowski, señores. Soy fanática de Mike Wachowski. Ese bicho con un solo ojo me mata. Pero me encanta cuando le ponen... El tú dice, el ley por aquí dice, salimos en la televisión. Nadie lo vio porque el bicho ese lo tapó. La etiqueta lo tapó y nadie lo vio. Y todo el mundo, ay, se va a molestar. Arriba, ¿qué significa analizar? ¿Quién me lo dice? Examinar, observar, separando sus partes, descomponer. Pues eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, mi amor. Ese es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a examinar, vamos a descomponer, ¿verdad? Vamos a ver las estructuras, vamos a ver cuánto podemos encontrar a partir de una oración. Primero que todo, una oración es la expresión material de lo que pensamos. ¿Verdad? El pensamiento no se ve. ¿Cuándo se ve el pensamiento? Cuando usted lo escribe o cuando lo manifiesta oralmente. O sea que usted se manifiesta en su idioma o en un idioma, entonces está materializando el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me doy cuenta de lo que tú piensas a partir de lo que tú dices como lo dices. Ya sea de manera oral o de manera escrita. Tengo una amiga que hace poquito me reencontré con ella después de unos años que estábamos recordando cuando estábamos en la primaria o en la secundaria que éramos fanáticas de la buena ortografía. Ahora ella es una ingeniera ideóloga y sigue igualita. Y ella me dice no me encuentro casándome con alguien que me diga haiga o no haiga dinero. Yo te aislopio. Haiga o no haiga dinero. Entonces tú te das cuenta de cómo es una persona, de cómo piensa una persona a partir de cómo se expresa verbalmente, ya sea oral o escrito. ¿Verdad? Entonces si vamos a analizar oraciones, ¿qué es una oración? ¿Una oración? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Y esa idea cómo tiene que ser? Con sentido completo. Si la idea no tiene sentido completo te queda hasta mitad camino. Otro concepto de oración. O sea, que me expresan algo, ¿verdad? Ahora, si yo tengo ¿Quién me lo lee, por favor? Y estamos leyendo, ya estamos leyendo. ¿Tiene sentido completo, sí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de expresión es? Exclamativa, ¿verdad? ¿Qué me querrá decir esto? No importa las circunstancias. Vamos a ver, imagínense una circunstancia. ¿En qué circunstancia estaré expresándome de esta manera? Ay, Dios mío, no. ¿Un accidente? Cuando se cae algo, o sea, algo se rompió. Exprésate, exprésate. Sentimientos afuera. Saca tus sentimientos, di. Estamos en eso. No me sucede aún, pero estamos en eso. Vamos a ver qué pasa. Estamos en eso. ¿Qué más? ¿Cuándo más? Cuando sucede algo malo en general, algo malo en general, la consecuencia, la reacción de un ser humano ante algo, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre Dígame qué diferencia hay entre una expresión y la otra. ¿Quién me lee la segunda opción? ¿Quién lee? Nadie, dime. Dice la primera, ay Dios mío, no. La segunda opción, ay Dios mío, no lo puedo creer. Entonces, diferencia entre una y la otra. Ok, nos da más información. Esa más información en quién está recayendo muy bien. No, no solamente el verbo creer. Ahora sí. Esto es un solo verbo, un verbo compuesto, una perífrasis verbal. Adelante, por favor, si estás amable. Entonces, dice que tenemos una expresión verbal. verbal. Hay una expresión verbal aquí arriba. Entonces, en el primer caso, no tengo una oración, que sí la tengo en el segundo caso. Fíjense que tengo dos opciones con sentido completo, ¿verdad? Pero en el primer caso, no tengo una oración. Pero tienen sentido completo. en eso se parecen. ¿Por qué? Porque ambas opciones son un enunciado. Ahora, en el primer caso, yo expreso sin tener que usar un verbo porque no es lo mismo que yo quiero expresar en la primera opción a lo que quiero expresar en la segunda opción. No es lo mismo. Yo en esta estoy alarmada, totalmente asombrada. Pero en el segundo caso, estoy incrédula. No solo estoy alarmada y asustada y asombrada, sino que no lo puedo creer. Pero en estos dos casos, yo necesitaría un contexto más general para yo poder entender mejor ambos enunciados. Ahora, aquí tengo un enunciado que no es oracional, pero aquí sí tengo un enunciado oracional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Concretamente, el tipo de enunciado oracional. Ahora, ¿qué sí tienen en común conjunto de palabras que expresan un sentido completo? El concepto que me dieron todos es el de enunciado y yo pedí el concepto de oración. Quería aclarar eso antes de partir al análisis. Entonces, yo tengo enunciado oracional oración. Enunciado no oracional, ¿quién me dice a partir de lo que sabe? Un enunciado cuando no es oracional, ¿qué nombre recibe? ¿correcto? ¿correcto? Es una frase. Aquí tengo una frase y aquí tengo una oración. También quiero aclararles una cosa. A veces usted va a encontrar una expresión donde hay comas, donde no aparece un verbo, pero es una oración. Quiero agarrar eso primero. Por ejemplo, ¿quién me lee esa oración? Y estamos leyendo arriba. ¿Quién me lee esa oración? que es muy sencilla. No. Ahora sí. Que es verdad, María Isabel es mi prima, sí. Dice, María Isabel es mi prima. Verbo en esa oración. Es, ¿verdad? Ahora, si yo digo ¿qué dice? Julia no. Julia no, ¿qué? Dice, María Isabel es mi prima. por asociación por asociación. Si yo digo Julia no, no es. Ese verbo está elidido por esa cosa. Hay un verbo elíptico ahí. Hay un verbo que no está pero se sobreentiende por la referencia que tengo. Entonces, aquí no hay un verbo pero hay. ¿quién me lo dice? La referencia que tengo de la oración anterior. Aquí hay una oración. Aquí hay una oración. O sea, voy a aclarar esos primeros puntos para que entonces podamos partir para hacer un análisis. Y quiero hacer, esto nos queda claro, ¿alguna duda con estos chiquitos? Chiquitos no. Ese niño con ese tamaño chiquito no tiene nada. Y esta muchacha me triplica. Bueno, a mí cualquiera me triplica el tamaño. Esto, una vez alguien me dijo que yo no estaba a falta de tamaño, que estaba a falta de levadura cuando me hicieron. Pues no crecí. Entonces, fíjense, aquí tengo una oración pero esta coma que está aquí me está representando. No hay que repetir cien veces María Isabel es mi prima, Julia no es mi prima y Genaro tampoco es mi primo como tampoco lo es Heriberto y mucho menos es mi primo no sé quién. No, yo con las comas o con las conjunciones yo puedo resolver. Yo puedo decir María Isabel es mi prima, Julia, Genaro, Heriberto, Tampoco. No hay que estar repitiendo y sigue siendo una oración porque estoy refiriéndome al verbo ser conjugado en presente del indicativo. Tercera persona del indicativo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aclarados estos puntos diferencia entre frase y enunciado, pues yo les voy a pedir que hagan un ejercicio. Ajá. Construyen una oración pero una oración que tenga más de diez palabras. Míjame, un ejercicio. Ay, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Arriba, voy a preguntar uno por uno y los voy a hacer pasar vergüenza el que no haga el ejercicio y los voy a parar aquí de rodillas con un rosario en la mano pidiendo perdón por no haber hecho el ejercicio. Hay una coerción total. Yo creo que hay violencia intrafamiliar incluso. Autoritarismo. Como en mi casa, mi papá decía, hay dos opciones. Yo soy muy democrático. O te lo comes o te lo comes. Hay dos opciones. Claro, en mi casa, en mi casa es la democracia. Arriba, vamos, vamos, arriba. Vamos. Tienen treinta segundos para terminar. Una oración que tenga más de diez palabras, o sea, un mínimo de diez palabras. Arriba. No, y se salvan que no les pedí palabras que tengan más de seis sílabas. Y suerte que no les pedí escribir palabras que tengan más de seis sílabas. Porque, ¿de dónde saca uno? Buenas tardes a todos los presentes de esta jornada científica del Instituto Tecnológico de las Américas. Yo soy el doctor Jeremías Polanco, encarnación y me desempeño como presidente de la Sociedad Matemática de la República Dominicana. Vivo actualmente en los Estados Unidos. le digo, ¿tú estás seguro que tú dijiste eso bien? Arrodilla y te pide perdón. Ahora. ¿Quién tiene un rosario? Arriba, ya, tiempo. Ajá. A ver, ¿quiénes son los que están dispuestos a leer su oración para no mandarlos? Ok, empiezo por aquí. ¿Es que tú eres el más lindo de aquí adelante? ¿Tú ves? Es una oración de universitario. ¿Por qué? Me gusta hacer deporte porque es bueno para mi salud y me divierte. Vamos a ver, lo primero que yo voy a buscar en una oración. ¿Qué es lo primero que yo quiero saber? Ese es lo primero que yo quiero saber. ¿De quién se está hablando? Eso es lo primero que yo quiero saber. Ahora, hay un elemento muy chismoso en la oración que me lo va a decir. Es el elemento más chismoso, bretero, enredador que hay en el enunciado. ¿Quién será? Que me lo dice todo, que lo sabe todo. Sabe todo, Dios mío. ¿Sabe quién? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cuándo? ¿Sabe con qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué? ¿Dime? El verbo. Yo prefiero decirle la forma verbal. Prefiero decirle la forma verbal porque es un verbo conjugado. Tiene que ser siempre un verbo conjugado. Entonces, lo primero que yo voy a buscar es verbos en mi oración. ¿Tiene sentido completo, sí o no? ¿Tiene verbos, sí o no? Entonces, una oración. ¿Verdad? Vamos a ver entonces verbos o verbos porque no sé, son más de 10 palabras. Díganme. No sabemos. Hacer no es gustar, es gusta. Ajá. Divierto. Ahora, yo les explicaba que el verbo tiene que estar conjugado. ¿Verdad? ¿Hay algún verbo ahí que no esté conjugado? En serio. Yo me divierto. ¿Quién se divierte? Yo. ¿Cuándo se divierte? Ahora. Verbo no conjugado. Ajá. Yo tengo ahí un verbo que no está conjugado. Es el verbo hacer. O sea, que ese verbo, en este caso, vamos a ver qué pasa con él. Lo vamos a ver en un momentico. Fíjense que estoy usando lo que ustedes me van dando para entonces después yo trabajar lo que yo tengo para ustedes. Bien. ¿Gusta? Divierto. Dime. Y eso. ¿Cuántos verbos tengo? ¿Cuántos verbos tengo? Cuatro verbos. Entonces, tengo una oración simple o compuesta. Compuesta porque una oración por el número de verbos se define como simple o compuesta a partir de esa cantidad. si tengo un solo verbo, una sola forma verbal, ¿cómo sería esa oración? Y si tengo más de uno, dos o más. Y ya estamos analizando una oración. Ya estamos viendo que una oración puede ser simple o puede ser compuesta por el número de verbos. ahora, ¿de quién estoy hablando yo en esa oración? Estoy hablando de mí. Estoy hablando de yo. De mí. ¿Y quién me representa a mí en la oración? Me, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es me? por lo que me está expresando y por su forma. ¿Qué tipo de palabra es? Un pronombre. Y ya tengo que un elemento que me está integrando esa oración es un pronombre. O sea, ¿de qué está hecha una oración? Está hecha de palabras que tienen un significado y una función. Ajá. Por el significado, por lo que me expresa y por su forma, esto es un pronombre. Si me está representando a mí que soy una persona, ¿qué tipo de pronombre es? Dímelo. Personal. O sea, hay pronombres que no son personales, pero hay pronombres que sí son personales. Cuando me representan, cuando representan a un, a una persona, a una cosa, a un fenómeno, a un animal, cuando representan un nombre, cuando representan a un sustantivo propio, pues entonces tenemos que es un pronombre personal. Me representa a mí. Entonces, dice que estamos hablando de mí. Vamos a ver si es verdad que estamos hablando de mí. Ajá. Vamos a ver si es verdad que estamos hablando de mí. Según ustedes dicen, como es lo primero que está ahí, estamos hablando de mí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a buscar los verbos. Tenemos tres verbos. Ya sabemos que es una oración compuesta. Tenemos tres verbos conjugados y tenemos un verbo que no está conjugado. Vamos a ver que los verbos no conjugados. vamos a ver tres tipos de verbos que no están conjugados. Que son las formas no personales. ¿Cuáles serían las formas no personales de un verbo? No. ¿Cómo se llaman? Las formas no personales de un verbo ¿cómo se llaman? Sí, pero no. El infinitivo es una forma no personal del verbo. ¿Cómo se llaman? Los verbos que no están conjugados. Formas no personales. ¿Por qué? Porque no tienen una persona gramatical que puede expresar la acción o lo que esté expresando. Entonces, es como los indios. Yo cantar. Cansar es para todo el mundo, ¿verdad? No me dice una persona definida. cantar. Y si digo cantado, yo cantado, tú cantado, él cantado, no está conjugado. O cantando, yo cantando, tú cantando, no está conjugado, no puedo determinarlo. ¿Para qué me sirven las formas no personales del verbo? Me van a servir como auxiliares o me van a realizar funciones auxiliares de otro verbo. Por ejemplo, si aquí yo en la oración que yo tenía anteriormente, que no me acuerdo cuál era, había un verbo que estaba compuesto. No, la que estaba anterior. no lo puedo creer. Ay, yo tengo una perífrasis verbal. Puedo creer. Yo puedo. Ese verbo es el principal de esa perífrasis y me está diciendo persona gramatical, o sea, todos los accidentes. Me dice número, persona, tiempo y modo. No me puede decir género porque los verbos no me expresan género. Está claro. No, 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 no hay un verbo cantar para femenino y un verbo cantar para masculino. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Sí? Estamos claro. Bueno, mire, con esto de género fluido y esto ya, que yo estoy, que entonces, eso de que por la mañana te sientes muchacha y por la noche te sientes escarabajo y hay que respetártelo. Yo, mí, yo no sé qué te dice, pero nada, si la gente es feliz, ¿verdad? Perfecto, si la gente es feliz, bueno. Amén. Lo importante es eso, que la gente sea feliz. Pero a mí lo que no me pueden es obligar a actuar en consecuencia de la felicidad del otro, porque cómo te digo yo, él o ella, si por la mañana te sientes, no sé, y por la noche te sientes, me no sé, ¿qué te digo? Y te pone bravo y todo. Bueno, en fin, es muy complicado, es muy complicado, pero es que hay quien tampoco quiere que le digan a ella, ¿y qué hacemos? No, es que es complicado porque tú quieres respetar al otro, pero el otro se pone, se molesta porque tú no eres adivino. Yo tengo que andar con una bola mágica todo el tiempo pensando, es complicado, es muy complicado, yo pienso que con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando y las personas que se sienten así van a ir encontrando su taxonomía, su clasificación, no sé cómo será. Lo importante es que la gente sea feliz, eso es lo importante, pero que respetemos los espacios ajenos también. No me impongas nada porque no me parece justo, yo tampoco impongo mi manera de ser porque no me parece justo que por obligación tú seas como yo quiero que tú seas. Ah, pero no me impongas tampoco a mí nada porque estamos aprendiendo todos ahora. Ahora, ahora todo fluye, ahora todo fluye y esperamos que en un futuro seamos lo suficientemente respetuosos, educados y consecuentes como para entendernos entre todos y aceptarnos todavía más como cada uno es, ¿no? Eso es pero. Entonces, las formas no personales que son las que no me expresan persona gramatical que pueden ser, ¿quién me las dice? No. Las formas no personales, ¿quién me dice una? ando no es una forma no personal, ando es la terminación de un germano. ¿Quién me dice una forma no personal? Los nombres de las formas no personales. Muy bien. ¿Quién me dice seguimos? Infinitivo, ¿qué más? No, ar, er, ir, infinitivo. Ar, er, ir, infinitivo. Muy bien. Y si yo les dijera que tuve un estudiante que se llamaba Gerundio en el año 97, eso nunca se me va a olvidar, pobrecito, como le hacían bullying en la escuela. Pero no tienen idea. Pero miren, si hubieran existido los memes en ese tiempo, ese niño subió de la escuela, se hubiera suicidado por lo menos, porque le decían, Gerundio y tu hermano en el infinitivo, ¿cómo están? Se burlaban mucho de él. Pero imagínense, la culpa no, la culpa es de los padres que enseñan a los niños en su casa a burlarse de otros. Gerundio, ¿cómo terminan los gerundios? No, no, ahora sí, ando, y ando, yendo, ¿verdad? Comer, comiendo, cantar, cantando, sentir, sintiendo. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Arriba. No, 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 infinitivo, Gerundio, ¿quién me queda? El que dijo sustantivo tiene que pararse aquí delante y pedir mucho perdón a Dios por haber dicho semejante cosa, porque no es correcto, pero con un rosario en la mano y la Biblia en la otra y que mantenga el equilibrio porque tiene las dos manos ocupadas, porque sustantivo, no fuiste tú, ¿verdad? No fuiste tú, porque si fuiste tú te tengo muy cerca y cualquier cosa puede pasar y cuando yo me molesto que estoy muy molesta en este minuto yo hago cualquier cosa, a mí me como un muchacho que lo muestra que no sé, me dijiste participio, participio, participio es más complicado, ¿helado de qué? de vainilla, tú dijiste helado, yo estoy clarito, helado, helado, helado es otra cosa también, el infierno, ¿no? Entonces tenemos hado, ido, pero eso es para los verbos regulares, cantado, amado, sentido, vivido, y para los irregulares, la terminación, ¿cuál sería? ¿todo? ¿todo? Una vez le pregunto a un estudiante, arriba, dígame un verbo, participio irregular que termine en show, ¿y qué me dijo? Cartucho, ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? octavo grado, cartucho, del verbo cartuchar, yo cartucho, tú cartucho, nosotros cartuchamos, no, ustedes no son fáciles, ¿verdad? Ustedes no quieren, y yo lejos de molestarme, me da una risa, me da mucha risa porque me parece muy, ¿cómo les digo? O sea, no es ingenioso porque no fue exprofesa, no es simpático, porque no está hecho para que no ríe, me parece tan ingenuo, muy ingenuo, cartucho, es que a veces no piensan, ese es el gran problema de ustedes, que a veces no piensan, pero sirve para que uno se ríe. Bien, entonces, vamos a ver si es verdad que estamos hablando, vamos a ver si es verdad que estamos hablando de mí en aserción, me gusta hacer deportes porque es bueno para mi salud y me divierte. Entonces, ya vimos que el verbo hacer es un verbo que no está conjugado y ¿qué pasa? El verbo hacer, ¿qué tipo de verbo es? de forma no personal, ¿quién me dice? Es un infinitivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los infinitivos? Los infinitivos cuando no expresan acción, ¿cuándo expresan acción? Cuando están formando parte de otro verbo por lo general. Si no me expresan acción, pues me van a expresar otra cosa. Los infinitivos, perdón, las formas no personales tienen esa característica que cuando no me expresan acción se comportan como o un sustantivo o un adverbio o un adjetivo. El participio se va a comportar como un adjetivo, el sustantivo, perdón, el infinitivo se va a comportar como un sustantivo y el gerundio como un adverbio. Eso lo vamos a encontrar, eso de que siempre nos dicen que un verbo siempre expresa acción no es verdad. y no es que tengan trastorno de personalidad en ese momento, es que en realidad la circunstancia es la que no permite que se comporte como un verbo porque no está expresando acción. Si yo digo me gusta hacer deporte, ¿por quién yo puedo sustituir? Búsquenme una sola palabra por la que yo pueda sustituir hacer deportes. ¿No? No. Me gusta hacer deportes. Me gustan los deportes. Me gusta me gusta los deportes. Alguien más, ¿quién da más? ¿Quién da más? Arriba. Háganse la idea que la materia gris de ustedes está vibrante en este minuto y no es gris, es vibrante. Arriba. No me lleves tan recién. No me lleves tan recién. Puedo decir me gusta el deporte. ¿Ya? Puedo poner me gusta el deporte. ¿Te gusta más? A su orden. ¿Qué? 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 ¿Quién da más? ¿Qué? 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 ¿Por qué algo más yo puedo sustituirlo? Dígame algo más con lo que pueda sustituirlo. Bien, voy a cobrar cinco pesos si lo digo yo. No, no, dime. No, nada, me gusta. Vamos, cada uno me deja su nombre. Le voy a dejar mi número de cuentas porque cada uno me debe cinco pesos. No, si lo digo yo son cinco pesos. Y el que se equivoca dos veces son diez pesos. Yo todavía no me lo cuento, no hay problema. Entonces, aquí vamos a ver que aquí tengo una función muy específica. O sea, yo puedo dividir toda mi oración en fragmentos, sí o no, en porciones, sí o no. Y cada porción de la oración me va a dar una información. Si yo digo, me gusta hacer deportes. Aquí tengo un fragmento, sí o no. ¿Quién sigue? ¿Qué otro fragmento pudiera tener yo? Es bueno para mi salud. Y me divierto. Este elemento que está aquí, ¿para qué me sirve? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿La I, cómo se llama? No, ya no se llama Y. Tienen que actualizarse. Se llama Y. A partir del 2010, actualícense. El que dijo Y tiene esta noche que rezar dos Padres Nuestros. Con un rosario en la mano. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Mira, por haber respondido, te voy a devolver los cinco pesos que te cobré ahorita. Pero te los voy a volver a cobrar, porque no es correcto. No son preposiciones. ¿Cómo se llama? Muy bien. Porque lo que tengo aquí es un conjunto. Tú viste. Tú viste. Lo que tengo aquí es un elemento que me va a enlazar. Ay, mi madre. Ay, señor. Perdón, ¿puedo orar ahora? Padre, sé con estos muchachos que se van a quemar en todas las materias que quedan. Ayúdalos y apóyalos, señor. Enseñales lo que son las conjunciones, Padre Santo, porque según lo que ha dicho ese maestro, esos niños están muy mal. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Fíjense, por eso estamos aquí y por eso se incluyen las materias de lengua española, redacción castellana y todo lo que tenga que ver con su idioma materno en todas las universidades del mundo en todas las carreras, porque no están, no existen por gusto. Ajá. Y fíjense, un desarrollador de software que tiene mala ortografía es un problema para el futuro. Grave. Un estudiante de multimedia que tenga falta de ortográfica, como en CDN que trabajé yo hace unos años, y había un joven ingeniero que ponía realización con ese, y tenía que cambiarlo ahí mismo en vivo, porque el mismo teleprontista se lo estaba rectificando, realización con ese, el cintillo salía ahí. Es muy complicado. Realmente es muy complicado. Bien, entonces, vamos a ver, dice que me gusta hacer deportes, porque es bueno para mi salud y me divierto. Ajá. Vamos a ver la función que tiene aquí hacer deportes, por ejemplo. Vamos a preguntarle al verbo, ¿qué me gusta a mí? Y cuando yo le pregunto al verbo, ¿qué? Que me lleva directamente a un objeto. Vamos a ver si el verbo me lleva directamente a un objeto. Entonces, ¿cómo se llama ese objeto? El verbo me lleva directamente al objeto. Cuando yo pregunto, ¿él trajo? ¿Él trajo? El verbo me lleva directamente al objeto que trajo. Ella donó. ¿Qué donó? ¿Verdad? Cuando tenemos esos verbos que me llevan directamente a un objeto, ese objeto, vamos a llamarle objeto directo. Y la función que cumplen es de complemento directo. ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer deportes? Yo quiero organizar todo esto planteándoles definitivamente, planteándoles una oración con una estructura para poder analizar de manera más organizada. Ajá. En aras de que no me queda ya mucho tiempo y el profesor tiene que dar su taller. Entonces, vamos a plantear algo más organizado porque quiero trabajar además algunos otros elementos que yo necesito. Hasta aquí hemos estado viendo cosas generales de una oración, ¿verdad? Para entonces ahora, vamos a buscar con una estructura más clásica. Ajá. Y les voy a poner algo para intentar, les voy a decir la verdad, los voy a confundir. Ajá. Dice aquí. Una mochila ha traído mi madre para ti esta mañana. Yo les dije que hay un chismoso en la oración. El verbo, ¿verdad? Verbo en esta oración. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí. Ahora sí. Ha traído. Ajá. Un tiempo compuesto. Un antepresente. Bien. Y yo le voy a preguntar todo a ese verbo. Porque es el machismo. ¿Verdad? ¿En serio? Yo le hablo en la oración. Y para yo saber de quién me ha hablado en la oración, pregunto quién. ¿Quién ha traído? Correcto. Entonces, siempre la confusión es que el verbo, perdón, el sujeto antecede al verbo y aquí no es así. Cuando yo pregunto en mi aula, ¿quién es el sujeto? Todo el mundo me dice, una mochila. No tiene sentido, lógico, ¿verdad? ¿Quién ha traído una mochila? Entonces, vamos a ver que este fragmento de la oración que me ofrece una información es un sintagma. Sintagma, como el resto de las informaciones. Ahora, este sintagma, ¿a quién tiene como núcleo? No. No. Este sintagma está formado por dos palabras. ¿Cuál de las dos palabras me ofrece la mayor carga semántica? O sea, ¿cuál es la frase, perdón, cuál es la expresión, cuál es la palabra que me ofrece mayor significado? Dice, mi, y dice, madre. ¿Quién ha traído mi o madre? Entonces, este es el núcleo. ¿Verdad? Fíjense cómo este pronombre que está aquí me está modificando, es un modificador. Porque no es una madre cualquiera. ¡Buenos días! Es la mía. Por eso, ella, si la ponga en estado puro, es una madre cualquiera, pero aquí yo la he modificado. Y este modificador tiene que estar en consecuencia con el sujeto, perdón, con el número y la persona. Perdón, con el género y el número. Aquí la persona no me preocupa porque la persona se expresa en el verbo. ¿Verdad? Los sustantivos que es en este caso. Ahora, si este es el núcleo y es un sustantivo, ¿este sintagma de qué tipo será? Muy bien. Sintagma nominal. ¿Y cuál es su función? ¿De quién yo estoy hablando? Entonces, ¿qué función cumple mi madre en esta oración? Muy bien. Sintagma nominal. Sujeto. ¿El resto qué cosa es? Lo que no es sujeto, por supuesto, es predicado. Ahora, vamos a ver el verbo. Le sigo preguntando al verbo. Vamos a seguirle preguntando al verbo. Ahora yo quiero preguntarle por una mochila, para seguir el orden de izquierda a derecha. ¿Qué función cumplirá una mochila? No, eso no es una función. Si yo digo, ha traído, ¿a dónde me lleva directamente esa acción? Entonces, si me lleva directamente a ese objeto, ¿qué cosa es una mochila? Es también un sintagma nominal. ¿Y cuál es su núcleo? Muy bien. Ahora, este sintagma nominal, ¿qué función cumple? No, está dentro del predicado, pero ¿qué función cumple si yo voy directamente a este objeto? ¿Complemento de qué tipo si recibe directamente la acción del verbo? ¿Cómo? No te entendí. A ver, por asociación. Si yo voy directamente a él, no puede ser indirecto. ¿Cómo es? Entonces, esto es un complemento directo. Ahora, fíjense que el complemento directo siempre va a ser un sintagma nominal. Porque su núcleo siempre va a ser un sustantivo o un elemento equivalente. Entonces, ya tenemos que mi madre es el sujeto. Ahora, para ti, ¿qué función cumplirá para ti? La acción me llega directamente a una mochila. Pero ¿me llega a para ti? Piensen a ver. La acción se queda solamente en una mochila o se extiende a para ti. Pero ya llegó directamente a una mochila. Sin embargo, llega a para ti. O sea, llega a ti de alguna manera. Llega de manera indirecta. Entonces, aquí tengo un objeto indirecto que ¿qué función cumple? Ahora, ¿qué pasa aquí con el objeto directo? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la programación de charlas y conferencias de la Jornada Científica y Cultural de Lipla, que organiza el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades. Este año, bajo el lema, Hacia una enseñanza transformadora. Sean todos bienvenidos a la programación de charlas y conferencias de la Jornada Científica y Cultural de Lipla, que organiza el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades. Este año, bajo el lema, Hacia una enseñanza transformadora, científica y cultural. De inmediato, daremos inicio a la conferencia Algoritmos de Matching Learning en Marketing, a cargo de Lecaterina Vargas Gurilova. Es muy importante que sepamos los términos en inglés, porque mucho del contenido es en inglés, o sea, los códigos en ERP. Muy fuerte. ¿Quién se beneficia con la existencia del objeto indirecto? Perdón. ¿Quién se beneficia con la existencia del objeto directo? El objeto indirecto. Correcto. Por herencia. Ah, sí. Yo lo quiero en mis clases. Lo que pasa es que cuando uno no pierde el tiempo y estudia, aprende. Y lo que aprende lo aplica. ¿Sí o no? Por mi madre, porque es para todo. Es la raíz de todo. Es la conexión con la vida. Es correcto. Ahora, yo voy a, vamos a ver entonces, ya tengo un sujeto que es un sintagma nominal. Tengo un complemento directo que es un sintagma nominal. ¿Y qué tipo de sintagma será para ti? ¿Por qué es un sintagma nominal? Está con un pronombre. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con este pronombre? Ok, se refiere al sustantivo y que, ¿qué sería él en este sintagma? Fíjate, aquí tenemos un sustantivo que es núcleo. Lo mismo tuvimos en mochila y seguimos aquí. Fíjense cómo sujeto, complemento directo y complemento indirecto son sintagmas nominales. Ahora, no siempre que son sintagmas nominales van a ser complemento directo, indirecto o sujeto. En el caso de esta mañana, ¿a qué se refiere esta mañana? Al tiempo. ¿Y el tiempo es qué? Lo mismo que el tiempo, que el espacio. Dime. No, el tiempo no es un adverso. El tiempo es una circunstancia en la que esta acción se está realizando. Y aquí tenemos esta mañana, que sigue siendo sintagma nominal, pero aquí cumple la función de complemento circunstancial, como tú me decías, de tiempo. Y fíjense cómo, una oración me expresa diferentes informaciones que, engarzadas, una concatenada, la una con la otra, relacionada, pues me expresan una información mayor. Y a estos fragmentos les vamos a llamar sintagmas. Ahora, esta oración que está aquí, ¿es una oración negativa? No, ¿verdad? ¿Es afirmativa? No. ¿Me expresa un deseo? ¿Me expresa una posibilidad? No. ¿Qué nombre recibe cuando no tiene ninguna de esas características? ¿Una oración de ese tipo? Esa es una oración negativa. Enunciativa. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas formas verbales tiene? Chicos, ¿cuántas formas verbales tiene? Una sola forma verbal es simple. ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto. Todavía me acuerdo yo de eso. Ahora, si la oración tiene complementos directos que no me recibe, ¿a quién sabe? Si una oración tiene complementos directos que no me recibe, yo un día me voy a aparecer aquí con un machete, voy a dar de plan de machete aquí. ¿Es transitiva? ¿Es transitiva? ¿El predicado me expresa acción o me expresa cualidad del sujeto? Acción. Entonces, ¿es una oración? ¿Predicativa? El sujeto realiza la acción o la recibe. Entonces, es activa. Y ocurre que una oración que no es activa, la podemos confundir con una oración transitiva. Porque en la oración pasiva, usted va a ver que el sujeto no realiza la acción, la recibe. El complemento agente es quien realiza la acción. Y cuando usted intercambia, el complemento agente pasa a ser sujeto de la oración activa y el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración activa. Si yo digo, por ejemplo, los carpinteros repararon los muebles, ¿quién realiza la acción de reparar? Voz activa, sujeto realiza la acción. Ah, pero si yo digo, los muebles, ¿de quién estoy hablando? Fueron reparados por los carpinteros. ¿Quién realiza la acción de reparar? Complemento agente. ¿Quién? Fíjense que el cambio de oración activa a oración en voz paciente. Entonces, fíjense cómo, de una manera sin complicaciones, luego de haber agotado una serie de conceptos que hacía falta agotar para que pudiéramos entender, tenemos un análisis muy sencillo de una oración simple, que es enunciativa, es transitiva porque tiene complemento directo, es predicativa, si no fuera predicativa, no pudiera ser transitiva. Eso está muy claro. Y ya vimos cómo los núcleos de cada sintagma me va diciendo el tipo de sintagma que es. Entonces, tenemos una oración donde la mayoría de sus sintagmas son nominales. Ahora, muy importante, en este predicado, esta es la forma verbal que es la que me da la mayor carga semántica en el predicado y por eso es su núcleo. No hay nada más difícil que aprender a jugar en línea. Porque tú en tu casa puedes aprender a jugar un juego cualquiera, pero en línea, donde tienes un contrincante o tres, es más difícil. Cuando yo aprendí a jugar, no hay por qué. Yo por poco lo publico en el New York Times. Y cuando yo fui campeona de Tekken 3, mira, eso sí fue grande para mí. Porque yo tenía, yo estaba criando un niño que demandaba de mí esos conocimientos y yo tuve que aprender. Pero hicimos un trato. Tú aprendes a analizar una oración correctamente y yo me dejo ganar. No, yo aprendo a jugar y aprendí a jugar. Bien, entonces, no es que sea difícil. Es que hay que ponerle asunto e ir, como dice el gran filósofo del siglo XXI, puertorriqueño, gran filósofo que nos ha mostrado un camino en la filosofía de vida que nos cambió la vida. ¿Quién fue? ¿Quién es? El gran filósofo puertorriqueño, siglo XXI, que nos ha cambiado la vida con uno de sus más grandes postulados. No, no le llegamos. No. Todo en la vida es distante. Gracias al gran filósofo Luis Fonsi y a su asistente, Darie Yanke, con ayuda de Justin Bieber, tenemos esa gran filosofía en la vida que es pasito a pasito, suave, suavecito. Y con el análisis es igual. Es lo mismo. Este tripié. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna preocupación? Bueno. Entonces, me alegro haber estado esta tarde con ustedes, haberles enseñado esto. Ahora yo creo que me merezco un aplauso. Gracias. 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 Gracias.